Jajajajaj Jajajaj Jajajaj ¡Jajajaj Llegamos ¡Dos! ¡Está higienzo! ¡Dos! 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 ¡Vaya! ¡Dos! Jajaja 5, 7, 6, 5, 4. Dile, el otro está yo afuera, dile. ¿Otra vez tiempo? Cuéntale, güey, 10. Cuéntale, güey, 10. ¿Cuánto más alejado? También tiene que ver algo como te pongas. No, 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 no. ¿Tú viva esto? ¡Eh, no me ves! ¡Eh, eh! Entonces nada, de que os confesemos. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ah!